Hola mi gente, les quiero mostrar esta carreterita que conecta el sector de Coris de Cartago, parte baja, con Coris arriba o alto de Coris, no sé cómo le llamarán, pero... Este, con... y con Patarrat de Desamparados y con Linda Vista de la Unión también. Es una ruta que generalmente mantiene este tipo de clima nublado o neblinado o nuboso, no sé, como le quieran llamar. Muchas curvas. Bueno, esta parte generalmente siempre está nublada. Un poquito adelante, este, ya la neblina se va y de hecho tiene muy buenas vistas hacia la capital, hacia San José, Curriabat. Vamos a ver qué tal, vamos a ver si sale algún espanto por aquí. Es una ruta alterna cuando la autopista Braulio Carrillo... Eh, no, mentiras, Braulio Carrillo no, ya andaba por otro lado, por la Florencio del Castillo, que es la vía principal para llegar a Cartago, está muy concurrida, muy transitada. O también para personas que viven por el lado de Bermejo, Quebradilla de Cartago, Coris, utilizan esta ruta de San José para llegar más fácil, porque es una ruta no tan transitada como la Florencio del Castillo. Bastante sola, por acá arriba hay unas tamaleras. Poca señal, el teléfono, vamos a ver si se escucha el radio. Bueno, el radio sí se escucha. La música ha marcado la historia. Y en Best, retrocedemos a ella y la cargamos en tus oídos. Te presentamos Best Spins, el lugar donde nació la música. Si algún día vienen pasando por acá y se topan algunos barriles, hay atravesados, mejor ni si a Rimen dan media vuelta, puede ser, verdad, que puedan ser víctimas de un asalto. Yo he pasado por aquí muchas veces y nunca he visto eso, pero me han contado que puede pasar. Entonces, verdad, solo como tener ese tipo de precaución. Bueno, por acá más o menos les voy a mostrar. Por allá se ven muchas luces. Aquí estoy en una zona alta. Ya por acá se ven algunas viviendas. Por acá también están las tamaleras o la tamalera, no sé si es una o si son varias. Y por acá ya se empieza a mejorar un poco el aspecto de la neblina también. Hay una carretera nueva. Ahorita se las voy a mostrar. Por ahí pasó como un búho o algo. Hay una carretera nueva que conecta esta carretera con Barrio Los Ángeles de Patarrá y con Patarrá. Anteriormente. Anteriormente solo conectaba con Lindavista. Lindavista de la Unión. Ahora hay una carretera nueva, se las voy a mostrar, que sale al Barrio Los Ángeles. Esto por si algún día quieren utilizar esta ruta y no quieren bajar por el lado de Lindavista. Prefieren bajar por comodidad porque les queda más fácil, porque van para Patarrá, no sé, o porque van para Guatus o para Los Guido. Entonces que utilicen esa carretera nueva. Podemos apreciar unas buenas vistas de San José. A la distancia. Y acá, si siguen directo, van a Lindavista y si doblan por esta carretera que es relativamente muy nueva, por lo menos a la fecha de hoy, mayo del 2021, van a salir a Barrio Los Ángeles. Este pedazo de carretera o este tramo es relativamente muy, muy nuevo. Ya les voy a decir hasta dónde es la parte nueva. Acá se desenfocó un poquito. a la distancia. El carro doble L. Pero bueno, voy a seguir demostrando la carretera. Bueno, por lo menos, ya está bolsa por aquí, por lo menos asfaltada con pavimento o asfalto, es relativamente este pedazo nuevo de viaje se nota. Hace falta tal vez un poco de marcación y creo que parte de que hayan arreglado o asfaltado este tramo, creo que hasta aquí a donde está el corte este con la carretera de cemento, llegaba anteriormente la carretera. Ya este pedazo sí estaba. Ahorita voy a pasar por una casa donde supuestamente asustan. Bueno, dicen, dicen que asustan porque es una casa abandonada. Yo la verdad siempre paso echando un vistazo y nunca veo nada. Ahorita se las voy a mostrar. Y este es Barrio Los Ángeles. Y por allá lo que se ve es linda vista. Esa parte alta con casas iluminadas es linda vista. Ya les voy a mostrar la casa abandonada. Si ven algo extraño que yo no vea me avisan. Este pedazo de carretera que voy a bajar ahorita que está asfaltado tampoco tiene mucho estar asfaltado. Yo lo subía desde que estaba en lastre. Cuando tenía que hacer servicios a Barrio Los Ángeles años atrás esta carretera no estaba asfaltada tal vez tiene que qué sé yo unos dos tres años de estar asfaltada pienso. y por aquí y por aquí está la casa por aquí está la casa 8302-6289 es esa 8302-6289 dicen que asustan pero bueno nunca he visto nada extraño hay alguien ahí me voy y bueno gente hasta por aquí los dejo esta carretera ya estoy a punto de salir como al lado arribita de la escuela de Patarrá entonces es una opción que tienen ahí si no la conocían es una opción que tienen para para cruzar de Coris de Cartago o de Cartago a Patarrá si bien vienen del Cerro de la Muerte y y bajan a Cartago y no quieren seguir por la ruta de el Huarco la Lima y subir por Ocho Mogo pues pueden optar por esta opción menos tránsito este en el día es tiene paisajes bonitos es una zona montañosa y y se sale acá aquella que se ve por allá la cruz que se ve por allá la de la iglesia de Patarrá y bueno ya salí aquí bueno mi gente muchas gracias por acompañarme en este recorrido nocturno